La Organización de Estados Americanos condicionó su participación como testigo en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua, a quienes les pidió que liberen a los autoconvocados que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como presos políticos. Para el analista Fanora Vendaño, los primeros en salir deben ser los que no han sido acusados por el Ministerio Público, y el resto en menos de un mes debe obtener su liberación total, y no bajo el régimen de convivencia familiar y casa por cárcel. Todos quisiéramos tener a nuestros familiares en casa hoy día, pero todo tiene su procedimiento. Yo sí creo que va a haber un calendario entre los mismos diálogos para que sea de manera muy ordenada, muy eficaz, pero sobre todo para que estas personas, como plantea la OEA, tengan reivindicados sus derechos humanos y no puedan volver a ser lastimadas a lo inmediato. ¿Cree usted que hay voluntad del gobierno de liberar a estas personas? Yo creo que las circunstancias se prestan para el cumplimiento de ese acuerdo en el mismo marco de la negociación del diálogo. Si hay condiciones nacionales, si hay conocimiento internacional que se puede, y yo creo que una de las líneas estratégicas del gobierno del señor presidente debería ser esa, liberar a todas las personas que tengan señalamientos de delitos o acciones políticas y conexas. Tenemos que ser conscientes que las dos partes que se han sentado a negociar, tanto el gobierno como la alianza cívica, no han logrado un resultado satisfactorio, tanto para los opositores del gobierno como tampoco el mismo gobierno. Por lo tanto, considero yo que si queremos establecer esto dentro de un marco de confianza, que genere un proceso que tenga continuidad y que no esté sujeto a estas mini crisis, necesitamos el acompañamiento de un garante internacional. Para el analista político Bosco Matamoros, es indudable que se requiere la presencia internacional para resolver el conflicto en Nicaragua, porque desde abril del 2018 se demostró que no se cuenta con las instituciones y reglamentos que obliguen a las partes implicadas a cumplir con lo que prometen. Creo que somos parte del sistema interamericano y llamar injerencismo creo que son conceptos típicos del siglo XIX, pero no en el mundo globalizado en el que vivimos y que en última instancia, miren, Nicaragua necesita la presencia internacional, el gobierno de Nicaragua igualmente y la oposición también, porque hemos demostrado que como sociedad, como cultura política, no tenemos la capacidad para resolver nuestras diferencias por una parte y no tenemos las instituciones que son casualmente las que nos salvan de entrar en estas situaciones de crisis, porque las instituciones te ponen límite a los ejercicios del poder, son los mecanismos que te permiten resolver los problemas y que estos problemas no se conviertan en crisis. Según el último informe del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, la cifra de detenidos asciende a más de 700, de los cuales más de 600 continúan en las cárceles, y la mayoría de los 162 excarcelados tienen el régimen de convivencia familiar. De cumplir con este pedimento, el representante de la OEA en la mesa de negociación sería Luis Ángel Rosa Día, emisario de Luis Almagro, secretario general de esta organización. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.